bienvenidos una vez más a mi canal de youtube este vídeo es prácticamente cómo hacerse este look no pretendo decir que soy perfeccionista pero es algo bonito que usted puede usar para salir en el día buenos días y bienvenido a mi canal hoy día vamos a maquillarnos juntos les recuerdo que yo no soy una maquillista profesional pero si dios quiere pronto lo será después que pase el kobe 19 aquí como ustedes verán estoy haciéndome las cejas a mi gusto y lo estoy usando una brocha y un lápiz sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito la mano que lo hice un poco oscuro Y le estoy poniendo mucha presión El truco de esto es No usar mucha presión Y simplemente pasarlo suave De lado a lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy corrigiendo las esquinas de los ojos Para que se vea más uniformado Y se vea más limpio Usted puede usar Correccional Puede usar polvo Lo que a usted mejor le parezca El punto es que al final El resultado le guste ¿Ok? Aquí vamos a hacer El lineador en líquido Y vamos a hacer las alitas El truco de esto Lo que yo he aprendido Es que usted tiene que ver Para abajo Y levantar la cara para arriba Para que se pueda hacer El ángulo muy bien Usted si se fija Los movimientos de mi cara Usted va a ver Y va a analizar Cuál es la mejor manera De poder hacer La alita de lineador Aquí solamente vamos a repasar Con el blanco Para difuminar Y darle un poco más De resalte a la ceja Como ustedes puedan ver Y después vamos a retocar La alita de lineador Y bueno mi gente Ya el difuminación Y de las sombras Todo quedó excelente A mi gusto Ahora vamos a aplicar Las pestañas Yo estoy usando Unas pestañas más pequeñas El líquido que uso Requiere que se deje secar La pestaña 30 segundos Y luego con esta tenazita Estoy aplicando La tenaza Y arreglándola A la medida De mi ojo Como ustedes podrán ver No me hice lineador Desde la punta De mi ojo Porque quería Primero ponerme La pestaña Para después Llenar ese espacio Llenar ese espacio Y luego con esta tenazita ¡Suscríbete! Aquí simplemente voy a aplicarme un color delineador en los labios Simplemente para terminar el look Y ya me voy a poner un poquito de base Para que se vea un poco más bonito el maquillaje completo Si usted quiere tener los labios grandes Hágase el lineador por afuera de los labios Para que tenga esos labios de ya sabe qué Una vez más, gracias por venir a ver mi canal Y no olvides suscribirte y tocar la campanita